Tenemos hasta el momento 66.474 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 38.686, 40 positivos más en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados 755 distribuidos en 59 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 357 pacientes hospitalizados y 63 pacientes requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera, en la red hospitalaria de los servicios de salud, 101 pacientes hospitalizados y 22 con ventilación asistida. El IMSS, 125 pacientes y 20 con ventilación mecánica. El ISTE, 34 pacientes, 2 con ventilación asistida. ISTEP, 34 pacientes, 6 con ventilación asistida. Hospital universitario, 6 pacientes, 1 con ventilación mecánica. Hospital militar, 5 pacientes, 3 con ventilación asistida. Los hospitales privados, 52 pacientes y 9 con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 5.068, teniendo 5 defunciones más en las últimas 72 horas. Puntual.